Y vuelven los gemelos de la cumbia, Flecha, César Callejo y su grupo escorpión Ya es de noche, la fiesta va a empezar, espero que venga porque yo te quiero ver Y si tú no vienes, de pena lloraré, espero yo verte, si no me moriré Para Flecha, César Callejo y su grupo escorpión Ya es de noche, la fiesta va a empezar, espero que venga porque yo te quiero ver Y si tú no vienes, de pena lloraré, espero yo verte, si no me moriré No soy tu esclavo, menos tu prisionero, yo solo quiero decirte, nena te quiero más No soy tu esclavo, menos tu prisionero, yo solo quiero decirte, nena te quiero más Ya es de noche, la fiesta va a empezar, espero que venga porque yo te quiero ver Y si tú no vienes, de pena lloraré, espero yo verte, si no me moriré No soy tu esclavo, menos tu prisionero, yo solo quiero decirte, nena te quiero más No soy tu esclavo, menos tu prisionero, yo solo quiero decirte, nena te quiero más Música Música Música